hola 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 y aquí estamos en el odyssey 3 glass bottom box es el spinner retransmitiendo en directo con un grupito de delfín moteado dices el dalmatinus delfines this is the baby baby dolphin there aquí estamos en el odyssey 3 barco azul barco autorizado por avistamiento de cetáceo casi a tiempo que no lo digo para que decirlo many many babies if they have fallen go unten in the glass bottom it's open okay it's open big gates y estos señores el regalito para finalizar el año regalito para finalizar el año que no señores que no que el regalito para finalizar el año está con la buena gente con los buenos de verdad entiendes cuando puedas terminar el año con tu gente eso termina bien el año y aparte de eso nuestros animalitos que estamos todos los días con ellos pero muchas gracias a todos muchas gracias a todos si 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 está abierto if you want go in the glass bottom it's open ok oh my god dime si 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 porfa la niña más guapa del barco hola ay dios mío que 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 tímido soy a ver a ver a ver a ver yo por fin sale un video los míos eh por fin sale un video los míos y y eh ah y y ah vamos a ver si lo podemos ver ahí como va bien bien vamos a ver a ver chicos there 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 for the baby for the children okay Mr. Loistock mire 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 yeah good a ver mire 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 ven sietete aqui okey dokey a ver for the people no more than 5 minutes for time for not be seasick okay a ver vete para allá por favor yo te mando para allá un momento con el papá perfecto oh with the baby oh my god oh my god oh my god for your information this is the dalmatinus delfine the dalmatinus delfine vanese adults have the the points vanese babies is list without points no points no problem no problem yeah there there the big group the big the gross group eriberto mira por ahí por la derecha el grupo que te viene shh listen no problem hahahaha yeah i know the birthday is the funf but happy birthday today no hahahaha bien, mi amigo ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de aquí? Tenemos tantos amigos hoy ¿Cómo está aquí? No tantos, menos 600, 700 metros Sí, mirad ¿Qué piensas? Buena 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 Impresionante Odisee 3 Glass Bottom Ball César Espino Retransmitiendo en directo Para todos ustedes Como vuelvo y digo Lo más importante es terminar el año Con la buena gente ¡Feliz New Year! ¡Feliz New Year! El tío tu Internacional Besos grandes para todos ¿Bien? 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 ¡Bien! ese es el arma niños y aquí ya nos despedimos un beso grande para todos muchas gracias nos vamos a despedir mira allí tengo aquí aquí Mario aquí tenemos a otro de los compañeros ahí Mario liberto ahí tenemos a Mario ahí está dándole duro un besito grande la princesa ay Dios la princesa ay ay que tímida ay Dios que tímida eh good my friend yes the the glass this button is open if you want go downstairs is possible a tirar look the cocktail very good very good ok perfecto ok perfecto mire 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 aquí qué precioso qué precioso justo y aquí está el otro tigre de más mío ahí esa es el tigre el mister Ronaldo perfecto un beso grande para todos muchas gracias y aquí ya nos despedimos un beso grande a todos un beso grande gracias por estar ahí gracias por por seguir durante este año todos los que sigamos todos los que sigamos aquí pues un beso súper grande por los que no estén pues un abrazo a todos los familiares un abrazo a toda esa gente que nos quiere los queremos a todos y que empecemos un año un año nuevo con llenos de ilusión con llenos de alegría un beso grande 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 feliz año nuevo para todos ¿vale? besos desde como siempre digo desde nuestro paraíso de toda la familia Fuerteventura Full Experience un beso para todos un beso Gracias.